Bueno, pero ¿qué dice la ley sobre la venta y manejo de la pirotecnia? Bueno, pues se requieren permisos específicos para realizar actividades relacionadas con pirotecnia y los otorga la Sedena. Las penas por comercializar explosivos de manera ilegal van de los 2 a los 10 años de prisión. Si no cuentan con permiso para comprar o transportar, la pena va de 3 meses a 3 años de prisión. Y para quien maneje, fabrique, quien tenga fábricas, talleres o almacenes, las penas van de un mes a 2 años de prisión. Pero además, además, los animalitos de compañía, como son los perros y los gatitos, son sensibles a la explosión de pirotecnia, por lo que su salud puede estar en riesgo al presentar síntomas como, por ejemplo, miedo, falta de apetito, ocultamiento, que se vayan ahí, ya sabe, debajo de los muebles, de las camas, de cualquier lugar, para ocultarse, estrés y ansiedad o incluso automutilación, agresividad o lanzarse de lugares altos o peligrosos. Para evitar esto, puede crear espacios seguros de detonaciones, poner música armónica, no detonar cohetes, que eso sería lo mejor, mitigar ruidos exteriores y visitar al veterinario para evitar cuadros agudos, que básicamente es un etólogo. Y justamente para hablar sobre este tema, el cuidado que podemos darle a nuestras mascotas para enfrentar la pirotecnia, le agradecemos que se encuentre con nosotros vía Zoom a Ilenia Márquez Peña. Ella es académica responsable del área de urgencias y terapia intensiva del Hospital Veterinario de Especialidades de la UNAM. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por aceptar. Oiga, nuestros animalitos de verdad sufren y la gente no lo entiende, ¿no? Sí, así es. Realmente el estrés que sufren debido a esta exposición, a un ruido súbito y de un alto nivel, les genera demasiado estrés. Lo mismo que a nosotros, muchos de nosotros incluso también nos ponemos nerviosos, pero nuestros animales de compañía realmente experimentan algunos de ellos episodios muy graves de estrés que los puede llevar, como tú bien explicabas, a diferentes condiciones que pueden ser peligrosas para su salud. Claro. Ahora, ¿habría forma de evitar o de disminuir, digo, los cuetes? La verdad es que luego la gente vive en lugares en donde la pirotecnia pues está a la orden del día en estos días y pues a veces los tenemos aquí al ladito. ¿Hay forma de evitar o de disminuir el estrés y todo lo que conlleva con nuestros animalitos? Pues realmente lo podríamos hacer ya para las próximas fiestas. Para estas ya es el día de hoy, pero podríamos, justamente como tú bien decías, con un etólogo, con apoyo de un entrenador supervisado por este etólogo, podrían hacer planes de entrenamiento y de sensibilización para estos animales y que justamente se reduzcan mucho los niveles de estrés y todas las consecuencias graves para la salud que pueden ser. Tal vez ahí sí requiere una atención muy especial a animales que ya tengan condiciones de salud preexistentes, por ejemplo, enfermedades cardíacas o cuadros neurológicos como convulsiones. Entonces, estos animales que ya presentan enfermedades crónicas y que por un cuadro de estrés o ansiedad puedan exacerbarse su cuadro clínico, si requiere a fuerzas la supervisión o la visita de un médico veterinario previo a esta situación y hacer un plan ya, aunque sea emergente el día de hoy, para tratar de mitigar todos estos efectos que pueden ocurrir. Realmente hay cuadros bastante serios que pueden terminar incluso en hospitalización y cosas más graves. Elena, buenos días. Les saluda de este lado David Medrano. Había escuchado en este tipo de ejemplos de casos cuando hay pirotecnia y uno tiene mascotas o perritos, el cobijarlos, abrazarlos, ayuda. ¿Esto es cierto o verdaderamente es que no funciona? Depende. La mayoría de los animales van a buscar un escondite y algunos de ellos pueden tener comportamientos agresivos porque se sienten agredidos y obviamente reaccionan defendiéndose y puede llegar a ser peligroso si yo quiero abrazarlo a la fuerza y a lo mejor me podría morder porque normalmente en otra condición no me muerde, pero en esta condición en donde está bajo alto nivel de estrés podría tener un comportamiento agresivo. Entonces sí debemos de tener muchísima precaución y algunos animales no se van a dejar abrazar ni por error. Van a buscar un refugio como lo muestran en los videos, a lo mejor abajo de muebles, zonas donde encuentren oscuridad y cierta protección. Entonces tal vez favorecer ese lugar, a lo mejor por ejemplo si tienen una jaulita, una kennel, acolchonárselas, dejar los que se meten y cubrirlos con cobijitas como para que les mitiguen el sonido. La música, tal vez ponerles música cerca, que tal vez mitigue un poco el ruido exterior y esto tal vez podría reducir un poco el nivel de estrés al cual pueden estar sometidos, pero sí hay que tener precaución con comportamientos agresivos. Ahora, estábamos pasando ahorita una imagen en donde, a ver si la podemos buscar, está un perrito y le están haciendo un vendaje, es un vendaje antiestrés. ¿Qué tanto funciona y cómo tendría que hacerse? Porque eso es si nosotros tenemos una venda en casa, podemos amarrarlo, aunque también se venden chalequitos o camisetas antiestrés. Pero si ya nos agarró el tiempo, si no podemos ir a comprar un chaleco, ¿cómo podemos hacer este vendaje y que pueda funcionarles? ¿Y cómo es que funciona? O sea, ¿cómo es que yo vendo a mi perrito y cómo funciona para que se reduzca el estrés? Realmente, las vendas pueden llegar a ser un poco peligrosas porque a lo mejor el animal podría jalarlas y tragarlas, sobre todo si no están acostumbrados a ellos. Entonces, tal vez, como tú bien decías, a lo mejor un chaleco o a lo mejor una playera de nosotros que le podamos colocar y a lo mejor un poco ajustada. Realmente, cómo funciona es que se ha visto que en animales, incluso en los humanos en los cuales están estrés, sentir un poco de presión alivia un poco este sentimiento de estrés, reduce hormonas de estrés y demás. Entonces, bajo esta teoría, por ejemplo, se han ideado mangas de manejo para animales de producción, las vacas, para manejarlas, se les coloca en una presa en donde se aprieta de su tórax y con esto se tranquilizan y pueden revisarle sus patitas, la revisión médica que requiera sin mucho estrés. Entonces, bajo esta misma teoría, se idearon estos como chalequitos antiestrés para nuestros animales de compañía, pero, por ejemplo, realmente sí tienen que tener cuidado con este tipo de vendajes, justamente como el que estás mencionando, el que estamos viendo ahora en pantalla, porque si el animal realmente no está acostumbrado o si no se le coloca de manera correcta, puede llegar a ser peligroso, ya sea porque genere laceraciones o porque el animal se lo arranca y termine tragándolo, etcétera, etcétera. Entonces, sí debería de tenerse aquí muchísima precaución. Es preferible los chalequitos o a lo mejor en dado caso una playera de nosotros que les queden un poquito ajustadas. Básicamente lo que requieren es esta sensación como de aprisionamiento, como de estar como un poquito aprisionados o apretaditos, que sería, pero aquí, por ejemplo, si no estoy familiarizado con el tipo de vendaje, a lo mejor podría colocarlo demasiado apretado y comprometer su respiración o a lo mejor demasiado flojo y que se safe y que, como les decía yo, el animal termine jugando con él. Entonces, sí deben de tener mucha precaución, puede llegar a ser peligroso, sobre todo con animales que realmente pierden el control. Hemos visto situaciones en las cuales los animales realmente se ponen demasiado mal, pueden ser muy agresivos con su familia, pueden tomar comportamientos muy peligrosos hacia ellos mismos y en estas condiciones sí deben de asistir con un médico veterinario, aunque sea el último día, ¿no? Ya hoy es importante que asistan y que vean cuál es la mejor opción para su condición. Ahora, uno de los grandes problemas para los perritos y es lo que la gente luego a lo mejor no sabe, pero sus oídos son muchísimo más sensibles y lo que nosotros escuchamos, ellos lo multiplican por 100, es lo que estaba viendo, que de verdad para ellos el ruido es extremadamente alto y eso es lo que les genera todo esto. Entonces, hacer conciencia, hacer conciencia de que perritos y gatos no la pasan bien y que sí, ha habido videos que hemos de hecho pasado en este espacio en donde los perritos de repente empiezan a topar con todo en casa, empiezan a correr porque están demasiado estresados y en algunos de los casos desafortunadamente si hay una ventana abierta se lanzan por la ventana porque no encuentran ellos una forma de calmar esa angustia y ese miedo que están viviendo. Ylenia, muchísimas gracias de verdad por estos minutos. Ylenia Márquez Peña, académica responsable del área de urgencias y terapia intensiva del Hospital Veterinario de Especialidades de la UNAM. De verdad, gracias por estos minutos y que tengan muy buen día. Igualmente. Muchas gracias.